Chubasco, están aquí, se los agradezco. Granizada. Estuvo fuerte, ¿verdad? Estuvo durísimo. Todavía, todavía, aquí en la Ciudad de México. Entre los maestros y la granizada, pobre ciudad. Y Ruth Sabaleta. Entre los maestros. Ruth Sabaleta no alcanzó a llegar, mira que es la más puntual del mundo. Es la niña aplicada de México. Pero bueno, pues ahí le agarró la lluvia en las calles ya de por sí complicadas de la Ciudad de México. Pues bienvenidas, gracias por estar aquí con nosotros a pesar del temporal de bloqueos, manifestaciones y demás. Y justamente quisiera saber, ¿cómo leen ustedes la reunión que ha tenido hoy funcionarios de la Secretaría de Educación con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores, no así de la Coordinadora Nacional? ¿Cómo se puede leer esto, Xochitl Marcela? Sí, mira, siempre el sindicato también es como el aplicado de los maestros, ¿no? Es como el que siempre ha dialogado con el gobierno. De alguna manera es importante que haya ese diálogo, que haya una defensa de los maestros en general. Yo creo que eso sí es importante. Pero bueno, yo creo que aquí los importantes que estén en el diálogo es la gente. Porque son los que están enojados y son los que están en la calle. Y sí, creo que es fundamental subirlos al diálogo. Desafortunadamente, pues la gente, son muchas entes, cada estado camina por su lado. En general, el sindicato más o menos... No hay una cabeza visible, ¿verdad? No hay una cabeza visible. Entonces, eso hace muy complicadas las negociaciones con la gente. Pero bueno, yo creo que no se tienen que cansar de dialogar. Ahora, afortunadamente, está acabando el ciclo escolar. Desafortunadamente, para Oaxaca, otra vez los niños van a salir con unos déficits académicos tremendos, porque son los más afectados. Mira, para mí es no nada más el CENTE. La coordinadora, además que la coordinadora tiene un problema serio que hay muchísimas corrientes al interior de la coordinadora. La coordinadora, cuando se sienta a negociar, ha dado pruebas de que no ha sido muy cumplidora con los acuerdos que toma. Ese es un punto que tiene que ver, que entorpece a veces las negociaciones. Entonces, hablando del sindicato, ya se identificó el enojo de los maestros. Los maestros están en la calle Nuevo León, están en la calle Oaxaca, están en la calle de otros estados, porque ya en su cheque... O sea, yo me senté ya con ellos y me explicaron, mi querida Xochitl, que sí, efectivamente, la aplicación, no la reforma en sí, sino la aplicación de la reforma, les afecta sus derechos ya adquiridos, laborales, y eso hace que la reforma ya no sea una reforma educativa, sino se vuelva un tono en el matiz laboral. Entonces, ese es el gran problema. Un maestro, por ejemplo, que gana tres mil pesos mensuales, más lo que se llama la carrera magisterial, que pone que son siete mil pesos, eso lo tenían en el apartado uno detrás del cheque, y los maestros que me están viendo lo saben, porque ya lo hablé con muchos de ellos. Entonces, a la hora de su jubilación, el maestro se jubila con lo que es su percepción, que es su salario, que es la suma de esas dos cosas. Con la aplicación, aguas, no con la reforma, porque nosotros no votamos así, con la aplicación de la reforma, separan esas dos cosas, y aparte aparece una cosa que se llama un término que dice congelado. Eso quiere decir que por eso los maestros están enojados, porque están bien dominados. Primero, sus derechos ya adquiridos, segundo, su antigüedad, y tercero, que ellos dicen y dicen bien que la ley no debe de ser retroactiva. No es la ley, ojo, es el reglamento que se aplicó para hacer eso. Creo que sí tiene una solución, creo que la negociación, si ya está encima, es por buen camino, y espero que ya que se identificó este problema que tiene que ver con el futuro de los maestros en cuanto a percepciones, y en cuanto a su patrimonio, se puede arreglar fácilmente. Ruth, tu sableta, bienvenida. Gracias. Sí, llegó. Muy bien. La verdad es la granizada. Oye, Ruth, hablábamos sobre esta reunión del sindicato con las autoridades de la secretaría, y no así con la coordinadora. Con la clasente, que se conoce como la clasente. Mira, yo creo que el secretario de Educación tendría que sentarse con todos, o sea, él. Sí, independientemente de que ahorita el secretario de Gobernación es el que retomó la negociación por cuestiones de lo que ya supimos, las movilizaciones, lo que pasó en Oaxaca, me parece que debe estar la mesa de negociación en la Secretaría de Educación Pública, y a todos tratarlos por igual. O sea, escucharlos en la justa dimensión, pero también que entiendan la CENTE, que en esa justa dimensión se va a negociar. O sea, no es lo que yo diga es lo que se va a negociar, sino lo que sea justo para todos. Porque además varias de las peticiones del sindicato coinciden con las de la coordinadora, por eso a mí en lo particular me extraña tanto que si se hubiera abierto una mesa en la Secretaría de Educación con el sindicato y no con la coordinadora. Bueno, es que la coordinadora desde el principio ha dicho todo o nada, ese es el problema. Y una negociación es, fíjate, no radicales, porque radicales significaría cambiar de raíz, no decir a todo que no y tener la actitud que se tiene negativa. Me imagino que en este contexto de la negociación que tienen con la CENTE, pues el Secretario de Educación Pública podrá convocar a la CENTE para que puedan llegar a un acuerdo. Hay que subirla al diálogo, de verdad. Y habrá que aceptar que se tienen que hacer modificaciones, ¿no? Oye, hay un error si les pegan en el salario a los maestros. Es decir, también el gobierno no tendrá que decir, no se negocia la ley. Pues sí se negocia, ¿por qué no? Vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que es la ley. Si no es la aplicación de la ley. Yo creo que tiene futuro, sí puede haber, o sea, a buen puerto, sí se abandona la soberbia, sí tienes buenos oídos para escuchar, y sí los maestros de las partes que sea, como dijo Ruth, la prudencia y una negociación. En una negociación no todo el que gana, gana todo y no todo el que pierde. Ahora, ahí además, ojo el tema, porque toda la burocracia está bajo ese esquema, el sueldo base más las compensaciones. Y cuando tú te jubilas, alguien que se dedica 30 años a la burocracia, se jubila con el sueldo base. No, es que son tres puntos. No, por eso. Las compensaciones no entran, ese también es el problema. Pero en la burocracia, en general del país, es el mismo dilema, la gente se jubila con un salario miserable. Es un perrimiento. Es un momento de, yo digo, de regresar a fondo. Sí, o sea, decir, de aquí en adelante revisamos a fondo, porque hay incluso maestros que son tratados injustamente. Yo acabo de ir el día de ayer al estado de Guerrero, a una, fui madrina de una generación de bachiller, y a los maestros les paga el municipio 3 mil pesos al mes. Y lo que es más de salario, a 5 mil pesos al mes, se los pagan los alumnos. La verdad, es penoso, porque además los alumnos, increíble, pero tienen los primeros lugares en el estado de Guerrero, los alumnos de bachilleros. Y yo creo que el gobierno... No abandonar el término de carrera magisterial, ese es el meollo del asunto, y que todo sea para el futuro del maestro. Y si el gobierno se equivocó, que reconozca que se equivocó y revire. Yo creo que mantendráse la soberbia ni de los maestros, ni del gobierno. Yo creo que ahí tienen que ceder los dos. Oigan, la próxima semana ya, tu partido, Marcela, va a tener nuevo dirigente. Ya, dijeron hace un rato quién. Sí, y parece que ya Enrique Ochoa va a ser el electo. Es un gran perfil. El de la CFE, así es. Es un gran perfil, ¿eh? Entonces cambia la CFE. Es moderno, es preparado, es un maestro del UNAM, es un doctor, es un gran abogado, y además, por ejemplo, en la gestión, los quienes han tocado su puerta, entre ellos la de la voz, cuando hemos tocado, nos ha resuelto. Yo no dudo del perfil, dudo de qué PRI va a encontrarse, el nuevo dirigente, qué PRI va a encontrarse, y sobre qué va a reconstruir al partido rumbo al 2018. Sobre todos los que estamos en las calles, en las plazas, en las arenas políticas. El PRI no es la sede, aguas, y lo digo, que me vean los PRIistas, entre ellos yo misma. El PRI no es la sede, ese es un cascarón. El PRI está en las calles. Bueno, va a ir a entregarle al siguiente partido. En las secciones electorales. Yo creo que sería sano que quien llegue, sí pueda tener en cuenta a la gente que está en la calle, en la tierra, en la comunidad. Ahora se sienten abandonados, pero no solamente el PRI, o sea, el PAN, el PRD, yo creo que quienes estén de liderazgo no pueden estar en las élites encerrados, en las declaraciones, y sentir que ese es el mundo, ¿no? El mundo está allá abajo, en donde se tiene que reconstruir. En la organización social. Claro, también la gente, pero también están los duartes y los... A ver, por eso. Esa es la burocracia fallida. No, no, no. Tiene que mandar un mensaje contundente a los que no votaron por el PRI, justamente por no haber castigado a los corruptos, justamente por haber hecho eso wey en muchos temas que estaban pasando en los estados. Pero el PRI no es procurador. No, no, no. No, pero el PRI sí puede mandar un código de registra y corregir, porque si va a seguir por la misma línea... Igual que el PAN. No, bueno. Con Arellanes, ¿qué me dices? Bueno, en este caso ya se la van a fregar y yo me voy a fregar al mío. ¿Qué voy a fregar? ¿Qué voy a fregar? ¿Qué voy a fregar? A ver. Que lo repita. No, pues ya dijeron que le van a pedir la renuncia a los del PAN, ¿no? Que le van a pedir la expulsión. Sí. Ya están. No, no, no. No, no, Arellanes, eso ya lo sabemos. Ah, al Romo también le va a tocar lo suyo. Ah, lo suyo. A todos les tiene que tocar. Tochi lo va a meter a la cárcel. Pero el asunto es que los dirigentes de los partidos sí deberían de tener una voz respecto a la línea ética o moral. No, no, no. No, no es una voz. Es la responsabilidad de los partidos de cómo actúen los gobiernos, porque de los partidos, hasta hace poco, hasta desde el 2014 para acá, ya puede haber candidatos independientes, pero antes solamente los partidos políticos podían poner candidatos. Y esos son los que gobiernan, son los partidos. Al menos en Nuevo León, inmediatamente dijo Margarita, échenla a los perros, ¿no? Ah, pero a la hora de postularla eran fanfarrias. Y ahora la están dejando caer, pero bueno. Exiputados, ¿eh? Lo que sí hay que decir en el caso de Margarita Arellanes es que es la primera vez que hay un juicio contra un edil de este tamaño. O sea, es decir, no había, y bueno, y quiero decirlo, el gobernador Medina, el exgobernador Medina, está citado para el 28 de julio. Así es. Entonces, las cosas están cambiando. A ver, hay que castigar a los corruptos sin importar el género. Y en gran parte, el nuevo dirigente del PRI tendrá que venir a dar esos nuevos aires de que se vaya, el que daña al partido, y lo exige, ¿no? Y que lo exige. Y pulsar nuevos liderazgos sociales de territorio. Y suicio político a los diputados que estén aprobando cuentas públicas de último momento, que estén aprobando a magistrados para tener a modo los tribunales, lo que está pasando en Quintana Roo, lo que está pasando en Veracruz, y lo que está pasando en Chihuahua es vergonzoso. Y ojalá Enrique Ochoa le mande un mensaje a todos los periodistas que están en ese estado a decir que sientan vergüenza de lo que pasó y no le aprueben las cuentas a estos tres bandidos que se van a hacer. Gran desafío el de Enrique Ochoa. Gran desafío, sin duda. Ruth. Pero tiene mucha experiencia, estuvo en el centro de capacitación del Tribunal Electoral, hizo un muy buen papel. Y ojalá pongan un ingeniero en la CFE. Digo, no tengo nada contra los licenciados y los doctores, pero la verdad, no hay ingeniero en la SFT, no hay ingeniero en la CFE, no hay ingeniera en la CNA. O sea, cada quien promueve sube. O sea, tú ya quieres ir a la CNA. No, no, no. No, ingeniera, ingeniera. Este país tiene que recuperar a los técnicos. De verdad, fue la semana pasada del día de la ingeniería. ¿Pero por qué nada más dices ingeniero? Porque tú eres ingeniero. No, porque esos puestos son técnicos, ya han puesto abogados. Entonces, retomemos la CFE para un ingeniero o ingeniera. Xochitl, Marcela, gracias por el singular esfuerzo de hoy de venir sobre la lluvia. Bueno, todo menos perder el programa. Yo sé, gracias. Todo menos peleame aquí. No nos peleamos, hombres, y tenemos muchos años de... A las nueve mil en las noticias de la noche. Hasta entonces. La bien portada de Ruth.